Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 3 más allá de Gotham Y el día de hoy pues vamos a jugar el DLC Aniversario 75 de Batman Así que entramos en nuestra bola informática y lo seleccionamos Ahí está, lo jugamos en modo historia y comencemos con el juego Resulta que estábamos yo y el señor J discutiendo sobre pollos, carreteras y bombas atómicas Hablando de nuestras cosas, cuando nos enteramos de la de la fiesta para el murciélago Y le digo, pastelito, ¿por qué no me has dicho que íbamos a una fiesta? Y dice, no estamos invitados, o sea, qué ordinaried No es que yo o el señor J esperáramos que nos invitaran, pero está bien que te pregunten, ¿no? Oh, qué rollo, tanto negro, ¿es una fiesta o un velatorio? ¿Sabes qué, señor J? Creo que aquí hace falta una decoración más estimulante ¡Manos a la obra, señor J! ¡Enseñemos a Batonto a montar una fiesta de verdad! Vale, chicos, pues ya estamos aquí nuevamente Y vamos a ir destruyendo todo lo que esté a nuestro paso Para empezar, pues, de estos floreritos que hay encima de las mesas, hay cinco Y cuando destruyamos los cinco, pues, nos darán un minikit Aquí tenemos el cuarto Buenísimo Y finalmente, el quinto De esta forma, pues, vamos a conseguir nuestro primer minikit de diez ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vamos a montar las piecitas estas Ahí las tenemos El equipo de sonido a este Y la pista de baile Vale, parece que tenemos Que Repetir la secuencia que nos indiquen en la Pista de baile Con las lucecitas que se vayan Activando en el mismo orden, ¿vale? Vale, pues, tenemos que Venir por aquí Activamos esta Activamos Esta otra luz La verde Y finalmente La amarilla Vale, hay que hacerlo una vez más Y ya casi habremos Terminado con esta partecita Vale, y este es el color Y finalmente el rojo Vale, chicos Vale, ¿qué más tenemos que hacer por aquí? Vale, de estos adornitos del Joker Pues hay seis Tenemos que desplegarlos Aquí está otro Aquí arriba No consigo dispararle Ok, vamos a buscar una mejor posición Ahí está Tres de seis ¿Qué más? Vamos a engancharnos aquí Tiramos de esto con fuerza Por aquí se han quedado unos Cuantos Regalitos Vamos a destruirlos todos Vamos a Activar este interruptor Vale, muy bien Ahora sí Vamos a montar las piecitas Estas Vale, pues a esta fiesta Le estamos dando El toque del Joker ¿Qué más? Por ahí se han quedado unas cuantas moneditas Y... Vale, por aquí tenemos otro de estos Adornitos del Joker Lo desplegamos también Ese era el cuarto Por aquí tenemos El quinto Y... Vale, ahí tenemos más moneditas Aquí está el sexto Pero no podemos Hacerle llegar nuestro disparo Vamos a intentarlo nuevamente Nos obstruyen los globos Bueno, vamos a ponernos con el traje De demolición del Joker Ahí está Ahí arriba se ha quedado un minikit Pero bueno El que queremos nosotros Es... Este de aquí Vale, chicos Pues ya tenemos dos minikits Vamos a montar las piecitas estas Vamos a destruir Los regalitos estos Pero bueno Vamos a activar primero el interruptor este Vale, nos ponemos Nuevamente con el Joker Nos enganchamos en este lugar Tiramos esto con fuerza Y ahora tenemos que destruir nuevamente Los regalitos estos Para conseguir unas Cuantas piecitas Que vamos a utilizarlas Para montar Esta luminaria del Joker Vale, chicos Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, pues más moneditas Y ahora mismo necesitamos El traje de demolición del Joker Así que vamos a ponernos con él Ya que tenemos aquí Un objeto metálico Muy bien Vale, ahora vamos a ponernos con Harley Quinn Para destruir este bloque de leo con grietas Y nos ponemos nuevamente Con el Joker Y su traje Y su traje De electricidad De electricidad Ahí está Le quitamos la electricidad De esa máquina Dejamos la palanquita esta Y por aquí tenemos Un montón de piecitas Que vamos a montar Ahora mismo Vale, ¿qué tenemos por aquí? Anda, es un hornito Vale, genial ¿Qué más? Vale, ahí tenemos Unos altavoces De esos hay cuatro Ahí estaba el tercero Y por aquí está El cuarto De esa forma conseguimos Nuestro tercer Minikit Aquí vamos a conseguir Rescatar a Adam West Así que todo esto Va bastante bien ¿Qué más? Nos ponemos nuevamente Con el traje de demolición Ya que tenemos que Destruir Estas estatuas metálicas Ahí está ¿Qué más tenemos que hacer? Vale, vamos a subir Allá arriba Vamos a Engancharnos Por aquí Ahí está Una monedita violeta Y con esa monedita Pues hemos conseguido El Ereo Auténtico ¿Qué ha pasado Con Harley Quinn? Ahora tengo que Ponerme con ella Vamos a venir por aquí Pegamos unos saltos Ahí está Vale, en este sitio Vamos a conseguir Otro minikit Primero vamos a girar Este dispositivo Ahí lo tenemos Nos dejamos caer Por este lugar Y de esa forma Conseguimos El cuarto Minikit Ahora vamos a girar Este dispositivo También Vale, genial Muy bien Vamos a dar unos saltos Hacia este lugar Ya que aquí arriba Pues está Nuestro quinto Minikit 5 de 10 Así que vamos Bastante bien Vale Nos volvemos nuevamente Con el traje De demolición Del Joker Ya que tenemos Que lanzar Unas cuantas bombas Para conseguir Para conseguir Más piecitas Vale Chicos Pues vamos a montar Estas piecitas Rápidamente Que es una máquina De lavado De coches Vale La electricidad Que conseguimos Antes Pues tenemos que Introducirla Justo aquí Vamos a ponernos Con el Joker Y su traje De electricidad Ahí está Muy bien Perfecto Jamás encontrarás Un vehículo Más elegante Que el Joker Móvil Caramba Eso me gusta Señor Honda El murciélago Se va a volver loco Tengo que decir Que si no existiera Batman No existiría El Joker Y yo no habría Conocido A mi postulito Feliz cumpleaños Batman Buah Que fácil Es criticar Vale chicos Pues aquí se ha terminado La misión Del DLC Aniversario 75 De Batman Nivel completado Juego libre Desbloqueado Que más Hemos conseguido Un montón de moneditas Las suficientes Para Completar La barrita amarilla Y conseguir El Ereo Auténtico Ahí está También conseguimos Rescatar a Adam West Y Hemos conseguido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Minikits Ahí están Y por todo esto Tenemos Uno Dos Y tres Ladrillos De Lego Dorados Así que Bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si así o así Suscríbanse Si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal!